El año que es ya la decimoprimera edición, o sea, llevamos ya 11 años contando cuentos aquí en el patio de la Casa de las Conchas, siempre en estas épocas de finales de junio, primeros de julio. Quería agradeceros a todos por venir, teníamos un poquito de miedo hoy por cuestión del fútbol, pero me alegra saber que la narración tiene ese atractivo y que hay tanta gente aquí. Y quería comentar dos cuestiones que quería resaltar hoy, que son peculiares de esta edición de Contando Cuentos. Una de ellas es que esta edición se celebra gracias al patrocinio de la Asociación de Amigos de la Biblioteca. Entonces, bueno, pues sabéis que con los recortes cada vez en las bibliotecas tenemos menos dinero. Este año hemos tenido cero de presupuesto para actividades culturales. Las actividades que se están haciendo se están haciendo gracias a la financiación de la Asociación y a la participación de, bueno, pues de muchos de las personas que estáis aquí, que sé que sois socios, con esa pequeña colaboración que se hace de un euro al mes, todos los socios. Como muchas personas a lo largo de su vida, yo he decidido vivir sola, pero no para siempre, solo por algún tiempo. Hace poco alguien me dijo que uno solamente es uno mismo cuando está solo. y meditando esto, meditándolo, también totalmente mi forma de pensar. ¿Que por qué totalmente? Porque hace nada, tengo una película de miedo con mis amigos, una de vampiros, una de estas de terror, ¿no?, de las que se llevan ahora, romanticonas, que han conseguido que mi hermana pequeña esté esperando el sangriento beso de un vampiro en la misma época en la que yo esperaba la carta de juguas. No, una de las que te deja con los ojos abiertos toda la noche y la mantas para hacer eso. Bien, pues tras esta película, yo afirmé con rotundidad que nunca viviría sola, que las cosas malas, todo esto sucede a las personas que viven solas. Los jóvenes tomamos decisiones muy disciplinas. Y ya tengo un estudio. Es perfecto y muy, muy pequeñito. Tan pequeñito que el próximo año seguramente me pueda duchar, cocinar y pintar sin moverme de bandosa. Y esto debo ir a tarde. Y esto de poder pintar sin molestar a nadie es un sueño. Además, mi casa va a leer constantemente a guardar y a mí me encanta. En fin, el único problema que veo yo a esto de ir sola es que a mí me gusta hablar. Me gusta hablar constantemente. Hablo por los codos. Y claro, lo voy a hablar todo en los cabellos. Fanta no se acostó aquella noche. Era un muchacho de nueve años al que habían colocado, hacía tres meses, en casa del carpintero alojín para que abandiera el oficio. En aquella noche, cuando los amos y los oficiales por fin fueron cerca de las doce, cogió un casco de pintar y un portaplumas con una pluma enrobinada y colocándose delante de una hoja de papel muy arrugada, se expuso a escribir. Antes de empezar, brilló la puerta una mirada en la que se pintaba el temor de ser descubierto. Y cuando vio que todo estaba tranquilo, exhaló un largo suspiro y comenzó a escribir. Querido abuelo Constantino Macarich, escribió, soy yo quien te escribe. Te felicito por motivos de tus mujeres y te deseo que Dios te colme de ventura. No tengo papá, ni mamá, solo te tengo aquí. Panca miró la segunda ventana, donde se reflejaba la luz de la vela. Se imaginó a su abuelo, Constantino Macarich, empleado en aquel tiempo como guarda nocturno en casa de los señores. Voy a contar uno de ellos, que es el cuento de Caperucita. Y estos cuentos, aparte de muy divertidos, es que son inversos. Tienen un montón de mérito, tanto, por supuesto, Rodaldán, como la traductora que también es el fantástico. Y Caperucita, dice así. Estando una mañana haciendo el bobo, le entró una hambre espantosa al señor lobo. Así que, para echarse algo en la abuela, se fue corriendo a casa de la abuela. ¡Puedo pasar, señora! Preguntó. La pobre anciana al verle, se asusta pensando. ¡Ay, el teléfono me dio un bocado! Y claro, no se había equivocado. Se convirtió la abuela en alimento, en menos tiempo del que aquí le cuento. El caso es que la placa es tan buenfunda, que luego no le fue de gran ayuda. ¡Sigo teniendo un hambre aterradora! Tendré que ver el dato a otra señora. Y al no encontrar ninguna en la primera, destruyó con impaciencia que ella quiera. No sé a vosotros si os vino a los cuentos, pero a mí, ¿verdad? Yo cuando era pequeñita, me encantaban. Me iba a la cama y soñaba con estos bosques encantados, con las brujas malvadas, con las reinas que querían sacar el corazón de sus hijas y comérselo. Pero los que más me gustaban, o sea, no cuáles eran, los de animales. Y uno de mis preferidos, os lo voy a contar. Quizá lo vais a conocer. Allá una vez, tres hermanos, tres cerditos, que trabajaban y trabajaban y eran de trabajadores, donde más animales están jugando por el bosque, comiendo, divirtiéndose. Esos no. ¿Sabes qué decidieron? Construirse una casa. El primero, que era un poco tonto horror, se hizo una casa de paja. Y allí que llega el lobo, otro, no el de antes, y dice, mira esa idiota, se besar mal de la pelota. Cerdito, ¿me dejas entrar? ¡Ay, no! Tú eres el lobo, de esto ni hablar. Pues soplaré más fuerte que el viento y derrumbaré tu casa en un momento. Así lo hizo, la casa derrumbó, ya cerdito... ...de cojo. ...de loco. ¡No! ¿Sí? Bueno, les voy a presentar una historia relacionada con la suerte. Se trata del hombre que no tenía suerte. Era un hombre que no tenía nada, nada, nada de suerte. Lo había probado todo. Tenía tréboles de cuatro hojas. Tenía patas de reconecto colgadas al cuello. También tenía herraduras en la puerta. Y siempre, siempre que podía tocaba a madre. Siempre. Pero no tenía suerte. No tenía suerte en el amor, no tenía suerte en los negocios, no tenía suerte en nada. Y un día cansado, se dijo a sí mismo. Me voy a ir a buscar a Dios y voy a preguntarle por qué yo no tengo suerte. A ver dónde está mi suerte. Y así, cogió algunas cosas en su mochila, se la echó al hombro, cerró la puerta de su casa, dando vueltas, y se marchó a ese viaje a buscar a Dios. Nada más que empezara el viaje, llegó a un río. Y en el río había un puente. Y al principio del puente un lobo. Un lobo muy débil. Y al verle pasar, el lobo le preguntó. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿A dónde va? Y el hombre le contó la historia. Voy a buscar a Dios, porque no tengo nada de suerte. Y no entiendo por qué no tengo nada de suerte. Voy a preguntarle qué tengo que hacer. Muy bien el hombre, contestó el lobo. ¿Podrías, cuando ves a Dios, preguntarle por qué yo estoy tan débil y qué tengo que hacer para ser fuerte? Un árbol, el ser, perfectamente, un ciprés, que está al huevo, y que cada vez sube más y más y más. Y se pone como muy altanero, muy cachondo, muy gracioso, como diciendo, bueno, aquí estoy yo. Bueno, el ciprés ve que realmente ve las nubes, sube y sube y cada año va creciendo más. Y en su copa se llega de imágenes por dentro y de cosas que realmente le esperan subir a las alturas. Al lado se encuentra con un sauce. Claro, el sauce dice, bueno, vaya, tú qué alto eres y yo qué bajito. No puedo, así, ver nada. Yo lo que veo es la Tierra, solo veo Tierra. En cambio tú ves las nubes, las estrellas, pero las estrellas de noche, no las plateadas. O las otras que son de colores amarillos, o en este caso marinas. Y las cosas discretamente comentan entre ellas, señoras, pero esta de qué eres. Y tú te vuelves y dices, toda mollosa, yo soy de los Barreguilla. ¡Ay, hija mía, tu bisabuela, mira historia, fíjate! ¡Ay, bárgame, bárgame! Y bueno, pensé, ¿no? ¿Qué es la historia de mi bisabuela de Barreguilla? Porque, bueno, Barreguilla no tiene mucha cumbia. Pero, por ejemplo, el otro día descubrimos que se llamaba Junto, Junto. Y esto pasa de generación a generación y de repente sube. Y luego, ¿cómo pasa que el día que tú llegas, llegas a tu casa corriendo, porque claro, los otros de casa ya no pueden pasar muchas cosas, y le decís, mamá, mamá, he pasado por la casa del tío Labarto. Y estaba en la puerta la tía Labarta, gociendo con la tía Zorra. Como no, que era el cuerpo. ¿Y tu madre sí está sola? Pues, bueno, todavía hasta se le puede escapar a la risilla, pero si está con alguien, se te enciende, no somos aquí. Se te encienden a ella y dices, toma, esto por tener que llamarme gorda, y encima agradecida y orgullosa.